Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el Mundo. Somos NotiJalapa.net Las procesiones de Semana Santa podrían quedar suspendidas nuevamente este año, así lo dijo el sacerdote Celestino Alvisores. En realidad las procesiones son una expresión popular de cómo los guatemaltecos expresan su fe, que celebran el misterio de la redención. La Semana Santa tiene una cantidad mucho más grande de expresiones, ¿verdad? O sea, pudiera yo decir que las circunstancias de la pandemia están haciendo que nos limitemos en las procesiones. En algunos lugares, por ejemplo, la arquidiócesis de Guatemala, tengo entendido que está autorizado el realizar con alguna modalidad las procesiones. Aquí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, por las circunstancias en que todavía estamos de la pandemia, se está platicando con la hermandad que mejor busquemos un tiempo oportuno, cuando se corra menos riesgo. Probablemente este año tendremos que renunciar a ese tipo de expresión de fe. Habrá otro modo, ¿verdad? Las celebraciones sacramentales, las celebraciones litúrgicas, pero las procesiones probablemente no se celebren en Jalapa. Padre, para todo lo que ustedes van a realizar, lo que ya nos comentaba, ¿se van a tomar las medidas protocolarias en ese sentido? Sí, lo que nos queda es, diríamos, no olvidarnos de nuestra fe, no olvidarnos de la totalidad de la persona. Y en lo temporal, pues, atender a todas las recomendaciones para cuidarnos unos a otros. Creo que usted me hablaba sobre las medidas de prevención, ¿sí? Entonces, pues, las procesiones serían muy difícil buscar el distanciamiento, por eso creo que no van a ser este año. No las vamos a tener en esta cuaresma y Semana Santa. Pero las otras celebraciones, sí, con el distanciamiento posible, siempre con el cuidado del uso de la mascarilla. Quizá lo que más recomendaríamos en este momento a la gente sería que se vacune. ¿Verdad? El vacunarnos es una manera responsable de ayudarnos unos a otros. Creo que es una de las grandes medidas en que busquemos la manera de... Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net El vacunación y el mundo, no es un tratamiento posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.